Y yo me lo ya puedo. Y yo me lo ya puedo. Konečkoupání? Ano? No to je draháá. To tak šup 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 šup. No jo já vím že se ti to lítí. No jo? Elí, elí, potejte, potej, 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 no potej, elí, no jsi chicovna, no potej, no vidíš to, poteja, možu budu vypinat vodicaru, to jste všechno do puusthnody? Yep, potejte sa mi je po riadne… Tak ça léI …, roze cov Mia Patio Jim No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.